¡Suscríbete al canal! La carne si no le dejo, cabrón Ya llego, ya llego ¿Y esas horas que llegas? ¿Y por qué tomas si el doctor te dijo que no puedes tomar? El doctor te dijo que no puedo tomar durante un año Pero tanto negociar Me dejó en seis meses El alcohol es veneno ¿Y por qué tomas? ¿Por qué hay cosas dentro de mí que quiero matar? Pues hija ¿Qué diciendo tomas? ¿Qué diciendo? Diciendo salud, pues mijita Solo tomando ¿Cómo va a tomar solo? Yo tomo con mis amigos Vos te pasas, todos los días tomas Yo tomo los días que tienen ese Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado Pero si ahora es domingo Pero si ahora es domingo Zunday, mijita, zunday Borracho, sinvergüenza Yo no soy borracho, mija Yo quiero acabarme todito el trago para que mis hijos no tomen, pues Bonita la cosa Entonces te aplaudo Oye, mijita ¿Y cuándo acá pusiste luces automáticas en el baño? ¿Por qué? Verás, abro la puerta del baño Se prenden las luces Cierro la puerta y se apaga Sinvergüenza Te me hacen en la refrigeradora Ven, 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 no me mates de las diras y andate a dormir Ay, qué fea pesadilla, qué horrible sueño ¿Qué soñaste? Soñé que me invitaba a unas dos violitas y yo decía No tomo Ay, qué feo sueño Ay, tengo una sedia, sí, ¿no? Me seco Ven, aquí siempre hay agua Ay, esto Ay, mi cabeza Hija, de aquí ni más, ni más, ni más vuelvo a tomar ¿Y si tomas, qué te hago? Si tomo, me haces un ensabulladito Bebé, mejor anda abajo Tu mamá te está esperando y dice que quiere hablar contigo Ya voy Ven acá, siéntate ¿Qué pasó, monita? Borracho, sinvergüenza, solo borracho, solo tomando, no te cansas ¿Cómo me voy a cansar, mami, si tomo sentado? ¿Qué pasó? No, no No, 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 no No Gracias por ver el video.